Si falases de mí, cruzaría fronteras, ganaría respostas, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, ganaría respostas, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, ganaría respostas, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, ganaría respostas, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, ganaría respostas, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, me sería feliz. E como canta Paco a última escrofona, me gustaría respostas, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría a сторону, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, me sería feliz. Si falases de mí, cruzaría fronteras, me sería feliz. Y como canta Paco a última estroza, canta así, Si vinieses a mí, cantaría los teos fríos, yo haría locuras y sería feliz.